Un silencio, el terror, endurece el corazón El abrazo del mayor a sus hijos hoy perdió Sordos ciegos de esta edad, los del brazo ejecutó Un refugio de dolor esperando el adiós El adiós La sirena sonó, un impacto se oyó Daño colateral, no preocupa, es normal Se volvió a equivocar, unos muertos ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sin familia, mi hogar, solo el odio saciará ¡Saciará! Soy la fuerza, el control y traigo libertad Son barras de opresión y estrellas del horror En el mundo una voz se oye fuerte el guerrano En el mundo una voz en sordencia y temor Sordos ciegos están, los del brazo ejecutor El ejecutor Miedo 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 PASTA Miedo PASTA Miedo Gracias por ver el video.